Y en el espacio destinado a las empresas marplatenses visitamos Infosis, que es la empresa que lleva adelante CEUS Gestión Web. En esta oportunidad dialogamos con Florencia Riola del Departamento de Marketing y Comunicación y ella nos explica de qué forma integrar CEUS con otras plataformas de ventas. Bueno, hoy vamos a hablar de una gran novedad que tenemos para las ferreterías y para otros rubros, que es la integración de CEUS Gestión Web, que es un software de gestión y facturación para el punto de venta físico, para vender productos, para recibir, llevar cuentas corrientes, gestionar stock, factura electrónica y demás. Todo eso es para la tienda física. Pero la gran novedad de CEUS Gestión Web es que está integrado con el comercio electrónico, con el e-commerce, con las tiendas virtual, de la manera en que cada uno lo quiere llamar. ¿Qué nos da esto? Es una unión de todos los canales de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Que CEUS Gestión Web no solo te sirve para el punto de venta físico, sino también para el punto de venta online. Y lo más importante es que estos canales están integrados. Esta integración es una integración tecnológica de distintos software o distintas soluciones. Vamos a evitar hablar cuestiones técnicas y vamos más bien a lo práctico. ¿Cómo funciona? Bueno, yo tengo una ferretería donde estoy vendiendo más de 200 artículos y digo, ¿por qué no voy a abrir otra sucursal? Me está yendo bien. Yo tengo la opción de abrir un local más, pagar alquiler, contratar más personal o abrir una sucursal en internet. Puedo empezar a vender por Mercado Libre, puedo abrir mi propia tienda virtual. ¿Y qué pasa con mi sistema de gestión y facturación con el que estoy facturando y con el que estoy controlando stock y manejo proveedores y demás? Me va a quedar desfasado con todo eso. Vendí en forma online mil destornilladores para una obra que se está construyendo, bla, bla, bla. Y después me encontré que en la tienda física no tengo ese stock. Tengo que unir esta información. Esta unión se hace mediante la integración de software. Esa magia lo hacen los ingenieros del sistema de acá de la empresa InfoSys. La idea es que la información quede consolidada, quede unida y se muestre en tiempo real. Desde nuestro punto de vista lo que podemos aportar de InfoSys son los programas, los sistemas de computación, los software de gestión, como cada uno le quiera llamar. Ese sistema que yo tengo tiene que estar integrado. Para que ese sistema me permita esta integración, el sistema tiene que ser web. Y ZeusGestiónWeb lo es. Tiene que poder integrarse con otras soluciones o software. Y ZeusGestiónWeb lo permite. Y así otras características más, donde ZeusGestiónWeb hoy se presenta, líder en el mercado, presentando estas soluciones para los comercios. Bueno, ¿cómo nos podemos contactar con InfoSys? Bueno, tenemos la página web infosys-arg.com o si no, directamente entrar al producto, que es ZeusGestiónWeb.com.ar Ahí nos encontramos con un formulario donde lo completamos y un asesor comercial se pone en contacto.